Me gusta escuchar un poquito de todo, hay sonidos de la bachata que me gustan mucho, hay sonidos de la música pop que me gustan mucho, de lo más como un poquito rock, un poquito de todo. Me gusta ser muy creativo con la música y escuchar diferentes artistas, diferentes ritmos. Pues en las vivencias que uno tiene, la mejor manera de encontrar la inspiración porque uno lo siente. También es bonito a veces inspirarse en la toda edad, no es perfecta, no es como uno quiere que sea. Bienvenidos de nuevo, estamos aquí en el festival de renaissance, así que vamos a tener divertido, mirar a todos estos chicos. Hola, mi nombre es Freddy, es Freddy. Bienvenidos amigos, vamos a ver aquí lo que es el festival del año del caldo, así le digo yo, porque es el año cuando nosotros no existíamos ni habíamos nacido, entonces van a haber shows, van a haber personas vestidas, como este. So, he's just gonna make the show, he's just gonna make something over there, so, vamos a ver que es lo que hace. So, vamos a ver que es lo que hace. ¡Lo chceso, está bien! So, tengo que ir a la нужda, de clubes, que solo es el nombre de cofes. Bueno amigos, que es lo que piensan ustedes sobre las cosas que están pasando Luis Alberto Aguilera y Joao Gabriel Aguilera Saben de que se van a encontrar este lunes, se encuentran en la corte de los abogados Para ver que es lo que está pasando con la herencia de Juan Gabriel con Iván Aguilera Así que estaremos pendientes a ver lo que dicen ellos Traemos las noticias, ya saben como siempre en Farándolas son YouTube Vamos a ver lo que está pasando aquí en este festival Miren acá, que le están dando de tomatazos Se está burlando a que le den tomatazos ¿Cuántos de ustedes les gustaría tomarle unos tomatazos a esa persona que está ahí? Se lo tiran, se lo tiran a él para darle una cabeza Bueno, hay muchas actividades aquí acróbatas, así como para circo y todo eso ¡O tiene teisiertes de forma de seguir jour! ¿Cuál es la otra vez? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Em fragmy trata Brothers ¡ cents! ¡Suscríbete! Miren amigos, para el cafecito Batman, there's a superman Yeah, para el cafecito, what do you think? Yeah, it feels comfy It's not a little cute, it's not a little hot Well amigos, I hope you are going to be all right All right, here we are a little while in the family To enjoy what is this festival The time of the heat, the time of the before Things like that Hello, hello The wooden balls We are going to see the mermaid Para saludar a la sirena, a la sirena por aquí Oh, I feel good Oh, you guys What do you got? I don't know I'm going to see you 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 Oh my gosh, it's king of the park Do you want to put it in here so you don't leave it? Yeah Con la sirena, oh oh I got a rock and run Nicky, are you having fun? Yeah I'm going to see you Well friends, as always, you have to go with the family You have to be always united Try to enjoy If you have children, daughters, aunts, aunts Get out a little while with them So you have to enjoy a little while Leave the tablet, the phone, the video games Get out of the family to enjoy Because it's good to do activities So I like it I don't think What happened to you? I did the Muncho You missed it Next Muncho is at 3 o'clock 3 o'clock? 3 o'clock right here Come find out what all the Hubbells are doing I'll take it out I'm watching the show Yeah, you think it came out of the taza From below Wow Bitch Well friends, we wish you luck to Luis Alberto Aguilera And Joe Gabriel Aguilera In everything that is about the court That will be presented this Wednesday The lawyers of Iván Aguilera Luck to them Leave your comments Subscribe to this channel Of the Vlogs of Vitokas Carabelo Vlogs Also check out what we are doing In Farandula on YouTube In the official channel of OTV Networks You know friends I love you And here we go We are on YouTube Okay Let'sし That's Let's 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 Can Let's Set What Let's Think Let's Without Part El trono de las spas Nicolás en el trono de las spas Ya, ven, mi turn ¿Ready? ¡Como, record! Hey Daddy, look, he did the king of swords What's going on man, oh no No, 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 I want to Let's go Oh Oh That's it El juego de la escalera El juego de la escalera Eso de ahí me recuerda a Chabelo cuando hacían los juegos que se ponían en la escalera Try it on not to turn We gotta go start Take your time Take your time You gotta balance Try to balance There you go One more time Take your time Balance Balance Touch the bell Touch the bell Touch the bell It's done Take your time Let's wrap this'd up Yup Gracias.